Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir. Soy Sergio Cedenilla, consultor de HP para la parte de impresión y de consumibles. Y bueno, durante la sesión querríamos ver cómo adaptarnos a estas nuevas circunstancias en las que nos hemos visto un poco obligados. Si algo podemos sacar positivo, si hay algo que sacar, sería cómo el puesto de trabajo se ha visto transformado, un poco de forma obligada, pero cómo se ha visto transformado al teletrabajo y cómo herramientas, como pueden ser periféricos, han tomado mayor importancia, pero incluso herramientas de trabajo como puedan ser las impresoras, las multifunción, que normalmente las tenemos muy accesibles en la oficina, nos hemos visto cómo en casa no teníamos esa posibilidad. O las herramientas que teníamos no eran las óptimas, porque ¿qué es lo que nos encontrábamos en casa? Pues nos encontrábamos impresoras de consumo, nos encontrábamos las Dejer, las Envy, que tuviéramos, y que al final estos equipos, el resultado que nos va a dar no es el mismo que nos puede dar una profesional. Las velocidades que tienen no son las mismas, los consumibles, estamos hablando, que en consumo son como muchos cartuchos de 300, 400 páginas, cosa que la sensación que vamos a tener es de recambiar cartuchos de forma muy frecuente. Igualmente, a nivel de características, nos encontramos que en las impresoras de consumo, la impresión a doble cara de forma automática o el escaneo a doble cara no lo vamos a tener disponible, y es algo que en nuestras impresoras de la oficina sí que lo teníamos disponible. Para ello, desde HP tenemos un porfolio muy amplio en la gama de entrada que vendría a cubrir estas necesidades que han surgido por estas circunstancias del teletrabajo que decía. Aquí vamos a distinguir dos categorías importantes. Por un lado, los equipos de tinta, que serían estos OffitJet Pro, y por otro lado vamos a tener los equipos de láser con las LaserJet. Dentro de los OffitJet Pro, destacar estos tres equipos que serían en A4. Al final vamos a tener equipos algo más grandes que los que podamos encontrar en las impresoras de consumo, pero que el rendimiento que nos va a dar va a ser mucho superior. Si nos vamos, por ejemplo, a la 8022, pues aquí nos va a venir ya una impresión en duples disponible. Vamos a tener también un consumible de alto rendimiento. Vamos a tener hasta 800 páginas, cosa que en las máquinas de consumo no las tenemos disponibles y que nos va a facilitar ese trabajo. Vamos a tener también un display el cual nos va a facilitar bastante a la hora de trabajar con el equipo, ya sea a la hora de imprimir o ya sea a la hora de escanear. Si subimos un poco, nos encontramos la 9010, que aquí ya se añade algo más respecto a la serie 8000, que tendríamos ese escaneo a doble cara. Algo que va a ser básico y principal y nos va a facilitar bastante a la hora de ejecutar trabajos. No tener que estar volteando la página, sino que nos haga ese escaneo de forma automática a las dos caras. A nivel de impresión, como veis ahí, hemos marcado las velocidades y es un punto diferencial también que vamos a tener respecto a las máquinas de consumo. Las máquinas de consumo estamos hablando de velocidades en torno a las 10 páginas por minuto, algo muy superiores en esta parte profesional. Y no solo esa velocidad, sino la impresión también en duples. Al final nos va a permitir ahorro en papel, en las de consumo podríamos hacer esa impresión en duples, pero tendríamos que escoger de forma manual la vuelta a la hoja y aquí vamos a tenerlo de forma automática, lo cual también nos va a ayudar. Con la 9010 y la 9020 subiríamos el cartucho, incluso tendríamos la opción de utilizar cartuchos de hasta 2000 páginas, algo que si tenemos un volumen adecuado y pensando que las máquinas de consumo al final están pensadas para eso, para impresiones puntuales, que necesitemos trabajos puntuales, alguna foto y demás. En estas máquinas estamos hablando de volúmenes más altos, que son lo que se estima y lo que se espera a nivel de oficina, en nuestro trabajo diario, pues que tengamos que imprimir. Siempre va a depender, obviamente, del tipo de segmento que tengamos o el tipo de negocio que tengamos. Pero el volumen de impresión va superior. Esa impresión, pues aquí como veis las velocidades van a ser mayores, vamos a tener esa impresión duples, vamos a tener una bandeja bastante superior a la que podríamos tener en las de consumo. Si nos vamos incluso a la 90-20, añadimos dos bandejas que vengan de serie, que tendríamos esas 250 y 250 hojas, que al final nos facilitan mucho y nos hacen mucho más cómodo su uso. En la parte de... luego tendríamos en cada una de ellas, como veis, algo que va a haber también distinto, vamos a hablar respecto al tipo de conexión, al tipo de conectividad. En las máquinas de consumo no vamos a encontrarnos ese cableado de Ethernet o esa conexión de fax. Igualmente, en las máquinas, por ejemplo, nos vamos a encontrar en las de profesional, cómo podemos acceder a los dispositivos con USB directamente. Y no solo nos permite imprimir fotos, porque eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, también en las de consumo, que podemos incluir o introducir un USB para imprimir fotos, pero aquí también nos va a permitir PDFs, incluso en algunas máquinas nos permitiría documentos del universo Office, como pueden ser PowerPoint, Word. Algunas de las grandes diferencias que vamos a encontrar también es, como veis aquí, en esta parte del escaneo. Nos va a permitir no solo el escaneo a lo que es el PC, al ordenador, de forma directa, sino también vamos a tener la opción de escanear a una carpeta de red, que si estamos conectados a su VPN, pues vamos a poder hacerlo, a un email para mandar ese trabajo de forma directa o incluso, y algo que últimamente, por la forma que tenemos de trabajar, que cada vez trabajamos más en la nube, nos va a ser muy beneficioso, el escaneo directo a SharePoint, a una carpeta de SharePoint que tengamos compartida, pues bien con compañeros o bien incluso con algún cliente o con partners, por ejemplo. Eso lo vamos a tener disponible, como veis aquí, a partir de la serie 90-10. Y en la 90-20, pues bueno, aparte de lo que he comentado de esa doble bandeja, el escaneado a doble cara, en la 90-10 veíamos que teníamos un escaneado a doble cara de cuatro imágenes por minuto. Aquí estaríamos hablando de una velocidad superior. ¿Por qué? Porque ese escaneado nos lo hace de una sola pasada, por lo cual las velocidades, como veis ahí, estaríamos en 15 imágenes por minuto, que es, pues bueno, la productividad que ganaríamos con ella sería bastante superior. Como comentaba, el consumible, también en esta 90-20, vamos a tener una opción añadida a la 90-10, que tendríamos un formato superior al 963 XL. Como veis ahí, tiene 2.000 páginas y tendríamos una opción superior, que sería la 967 XL, con 3.000 páginas. Bien, aparte de tinta, de los equipos de tinta, vamos a tener también, comentaba, otra categoría, láser, que esta es más extensa porque vamos a disponer equipos desde entrada, máquinas más pequeñas, hasta máquinas departamentales grandes. Nosotros, como clasificamos, es de la serie 100 hasta la 800, que serían 100 las más pequeñas, 200, 400, 500, 600, 800. Es como vamos subiendo, 700 y 800. En esta parte de láser, igual, si nos centramos en los beneficios que nos podría aportar a la hora de trabajar desde casa, tendríamos que buscar las máquinas pequeñas. Y aquí nos vamos a centrar en estas tres series, en las series 100, 200 y 400. Empezamos por la serie más baja, la de entrada, la serie 100. Aquí hemos marcado la gama de color porque creemos que a lo mejor pueda tener más sentido a la hora de trabajar en casa, pero bueno, al final tenemos disponibilidad de equipos, tanto en color como en monocromo. Como veis, estaríamos hablando de equipos que imprimen a 16 páginas en esta parte de color. Si nos vamos a las de monocromo, estaríamos cerca de las 30 páginas por minuto. ¿Y qué nos van a ofrecer estos dispositivos? Pues en la parte de color sí que es verdad que tendremos alguna desventaja respecto a los equipos de tinta que hemos visto. Por ejemplo, la impresión duples en esta serie de entrada de la 100 no vamos a tener disponible ninguna de las configuraciones en lo que es color, porque en monocromo sí que disponemos de algún equipo, en la 118, en la 148, por ejemplo. Pero en estas de color no vamos a tener esa impresión en duples. Son equipos más reducidos debido a la tecnología, pues el cartucho, aunque es menor que lo que podemos encontrar en las máquinas departamentales o grandes de oficina, pero sí que vamos a tener un consumible superior a lo que podemos encontrar en equipos de casa, incluso a los equipos que he hablado antes, ¿no? Porque, por ejemplo, con la serie 100 estaríamos hablando de consumibles de unas 1.500 páginas. Nos permitirían hacer esas 1.500 páginas, por lo cual son volúmenes ya que para lo que está pensado el teletrabajo, para una persona que pueda imprimir, son más que correctos. Luego tendríamos la serie 200, que en esta serie 200 sí que incluiríamos una configuración, tanto en la parte de color como en las de monocromo, en la cual vamos a tener disponible esa impresión en duples. Otra de las mejoras que se hacen respecto a la serie 100 es esta pantalla, que vamos a tenerla disponible en alguna de las configuraciones, no en todas, pero sí en alguna, y que nos va a permitir el tener un acceso mucho más fácil y sencillo al dispositivo para poder imprimir o escanear. Incluso nos permite a través de esa pantalla el posicionar para trabajar con herramientas, por ejemplo, que estén en la nube, como pueda ser Google Drive o como pueda ser Dropbox. Vamos a tener la posibilidad de insertarlo para poder trabajar de forma muy sencilla. Como veis aquí también, algo diferente a la serie 100, vamos a tener esta entrada del USB, que nos va a permitir, como decía antes, tanto imprimir desde el USB como escanear al SUSB. Aquí algo que van a tener en común en la serie 100 y 200, y que creo que es bastante importante para vosotros, porque os puede dar una tranquilidad, que es la garantía, que en la serie 100 y 200 de láser incluimos 3 años de garantía de fábrica. No hay que hacer nada. Según la recibe el cliente, el cliente final, pues tendría esos 3 años de garantía. No tendría que hacer nada, ya digo. Para el resto de equipos, en adelante, las series en adelante y la parte de tinta que hemos visto antes, podríamos tener esos 3 años de garantía. Lo único que tendríamos, uno de fábrica incluido y luego 2 adicionales, que lo único que tiene que hacer el cliente final es registrar la compra. Es el único requisito. Cuando recibe la máquina, pues con la factura, registrarlo, y con eso tendría esos 2 años adicionales, por lo cual tendríamos también 3 años de garantía. Por último, y en esta parte de láser, pues tendríamos la serie 400. Aquí ya damos un salto cuantitativo y cualitativo, sobre todo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir bastante más opciones. Como veis aquí, la pantalla, estaríamos hablando una pantalla algo más grande que la que encontramos en la serie 200, que además es similar, que es un punto muy positivo, es similar a la que podemos encontrar en las Enterprise, en las series superiores. No lleva el mismo software, el mismo firmware, pero sí que es algo similar. Para esa sensación que pueda tener el usuario de familiaridad, que sea así. En esta serie 400 también añadimos la posibilidad de poner una bandeja adicional, que es algo que puede ser interesante, añadir una bandeja de 500 páginas para que resulte mucho más cómodo, incluso a la hora de abrir un paquete que suelen tener 500 páginas, podamos ponerlo de golpe y no tengamos que estar reponiendo papel constantemente. Y sobre todo, el valor que tiene más diferencial respecto a las series anteriores en esta parte del láser es a nivel del escaneo. En esta serie 400 tendríamos ya un escaneo a doble cara de forma automática, cosa que en las otras no vamos a tener y que al final, como decía en los equipos de tinta, nos va a facilitar bastante a la hora de trabajar con el dispositivo. Algunas cositas que pueda tener más de diferencial, aparte de, obviamente, consumible, que aquí estaríamos hablando en la serie 400, nos permite consumir desde hasta 7500 páginas, volúmenes ya bastante más altos. Pero luego también hay algunos otros puntos diferenciales, porque añadimos no solo este USB, que es igual que podamos tener en la serie 200, tenemos también otro USB en la parte posterior del dispositivo, que lo que va a permitir es hacer un pullprint de forma sencilla. Imaginaros en casa que estáis y que al final esa impresora la compartís con vuestros hijos o con otros integrantes de la familia, pero sobre todo con el tema de hijos. Y al final imprimís o puede imprimir el hijo y sacar, a lo mejor coger trabajos que son tuyos y ponerse a pintar y demás. Pues bueno, ahí es que lo que nos va a permitir es con ese USB de forma muy sencilla, únicamente el requisito es que sea un USB con más de 16 gigas, le pinchamos en la parte posterior y desde el equipo, a través del driver, es indicarle que queremos retener ese trabajo en ese USB. Por lo cual, lanzamos el trabajo, ponemos un pin si queremos para que nuestro hijo no lo pueda extraer de forma sencilla y nos vamos al dispositivo. En el dispositivo en la pantalla ponemos ese pin y seleccionamos el trabajo a imprimir y lo imprimimos. Así de fácil. No lleva coste, el único coste que tendríamos, aparte, sería el de USB, pero creo que siempre hay USB por todos los lados. Por lo cual, de una forma muy sencilla y económica, tendríamos ese pull print. Y ya digo, de forma muy fácil. Aquí estaríamos hablando, porque hemos posicionado en la parte láser equipos de color y en tinta vamos a tener equipos de color. ¿Cuándo vamos a diferenciar entre un equipo de tinta y un equipo de láser? Pues bueno, principalmente, aparte de que el láser son máquinas más robustas, que están preparadas para volúmenes de impresión más altos y que los consumibles también tienen un mayor rendimiento, luego tendríamos alguna otra característica que los diferenciaría. Como pueda ser, por ejemplo, a la hora de impresiones, si se imprime en color o si el volumen de impresión en color es mayor, pues a lo mejor los equipos de tinta en cuestión de rentabilidad nos podría salir. Pero si esas impresiones en color necesitamos que tengan unos colores muy definidos, un pantone definido, porque trabajemos en marketing, por ejemplo, imaginados, o en publicidad y necesitamos que los colores sean muy fieles, pues ahí casi lo ideal sería el láser, ¿no? Porque para conseguir ciertos colores exactos, ciertos pantones, ya digo, el láser quizás nos lo facilitaría. Y luego, a nivel de seguridad, también podríamos tener un punto diferencial. Con los equipos de tinta tenemos, al igual que en todos los equipos, eso es algo que es un punto diferencial de HP respecto a otros fabricantes, la seguridad. Desde hace ya unos años es algo en lo que hemos avanzado de forma considerable. Gracias a que tenemos la parte de computing, pues hemos sabido implementar muchas de las características, implementarlas en los equipos. Si nos centramos, porque luego veremos una parte de seguridad, si nos centramos en el diferencial que vamos a tener entre láser y OfficeJet Pro, pues en la parte de láser-jet quizás tenemos un paso más en la seguridad. Sobre todo en esta gama 400, vamos a tener más posibilidades y una seguridad más completa. Si la comparamos con la parte de tinta, que sí que vamos a tener características de seguridad y opciones de seguridad, pero no es tan completa como puede ser aquí. Estos serían los cuatro más o menos pilares principales en la parte de impresión de HP. En este caso nos vamos a centrar en dos de ellos únicamente, por el tiempo que tenemos, pues nos vamos a centrar en la productividad y en la seguridad, que son dos de los pilares más importantes y porque quisiéramos daros a conocer lo fácil que es, sobre todo en esta parte de productividad, lo fácil que va a ser el trabajar con los dispositivos desde cualquier terminal, ya sea desde un terminal móvil, ya sea desde un portátil, un sobremesa, pero lo fácil que vamos a tener para interaccionar con esa impresora o multifunción. Antes de demostraros y un poco al hilo de la productividad, pues bueno, la calidad y el rendimiento que tenemos es más que demostrado, la tasa de incidencias que tenemos en los dispositivos y en los consumibles es muy baja y eso al final la productividad va a tener mucho que ver, no tener esos parones o tener que estar solucionando problemas, incidencias o que incluso que tengamos que llamar a un servicio técnico o demás, por lo cual va a estar muy relacionado. Y luego, un poco más a nivel técnico, dijéramos, a la hora de imprimir y escanear más funcionalidad, destacar dos aplicaciones, una aplicación y una herramienta dentro de esa aplicación. Por un lado tendríamos HP Smart, que para los que no lo sepáis, HP Smart es una aplicación que da la posibilidad de instalarla, tanto es una aplicación ligera que da la posibilidad de instalarla en el móvil o incluso en el PC, si quisiéramos, también podríamos instalarla. Y esta aplicación lo que nos va a permitir es configurar el equipo, es trabajar con el equipo. Es una aplicación muy, muy, muy completa porque vamos a poder ver, pues desde el nivel de consumible que tenemos en ese dispositivo, en esa impresora, a cómo queremos por defecto que imprima, cómo queremos por defecto que escanee, nos va a servir también, va a ser una puerta directa para trabajar con la impresora, para poder imprimir, escanear, no solo de forma directa, sino también apoyándonos en herramientas, como decía antes, como Well Drive o como Dropbox, para poder imprimir o escanear de forma directa. Bueno, pues desde estas aplicaciones que cada vez están más extendidas y que cada vez más utilizamos para guardar toda nuestra información y todos nuestros documentos, gracias a las ventajas que puedan tener, colaborativas y de accesibilidad y demás. Pues bueno, a través de HP Smart es una forma muy sencilla de gestionar el dispositivo, sin tener que incluso estar instalando driver o un software de gestión. Pues bueno, de forma muy sencilla se puede gestionar. Y luego, dentro de HP Smart tendríamos un apartado que está disponible por ahora para ciertos equipos, pues para la parte de OfficeJet, por ejemplo, que veíamos las 8000, 9000, para las LaserJet que han ido apareciendo, la serie 200 o la 400, que sería SmartTags que veis ahí y que es una forma muy sencilla de hacer o de definir tareas que hacemos frecuentemente, pues para que en un solo clic podamos realizarlas, ejecutarlas. Aquí tendríamos varias posibilidades con las SmartTags. Entonces, nos va a permitir imprimir, nos va a permitir mandar un documento que escaneemos, por ejemplo, mandarlo a un email o subirlo a la nube o escanearlo al dispositivo. Y ya digo, pues imaginaros que normalmente las facturas las escaneamos para mandarlas a administración. Pues podemos definir ese mail de administración previamente o a una carpeta en la nube que tengamos definir esa carpeta y con un solo clic nos lo manda de forma automática. Es una forma muy sencilla y muy rápida de hacer los trabajos, sobre todo para aquellos trabajos que hagamos de forma más frecuente. Únicamente que lo tengáis ahí en cuenta. Bien, y para terminar, bueno, la seguridad, que se me olvidaba el punto de la seguridad y es algo, como decía, que es un pilar principal y fundamental dentro del porfolio de HP. La serie 400 toma un valor añadido porque tendríamos la capacidad de proteger el dispositivo tanto en el arranque como a nivel de memoria, como a la hora de las actualizaciones que se puedan hacer. Es una seguridad a distintos niveles para proteger tanto datos como dispositivos como a las personas, a los usuarios. En las otras gamas, en las gamas 100 y 200 y en las OfficeJet Pro, sí, vamos a tener algunas medidas de seguridad a nivel de arranque, a nivel, por ejemplo, conexiones de Wi-Fi, pero es un poco más esencial. Pero sí que podemos decir que somos el fabricante más seguro. Y ahora sí, para terminar, únicamente quisiera poneros a conocer, porque habrá gente que no la conozcáis, las Neverstop, perdón, salieron en marzo y son los primeros dispositivos, las primeras impresoras láser del mundo que no utilizan cartucho como tal. ¿Cómo que no utilizan cartucho? Sí, pues tienen un sistema de recarga en el cual, vamos a ver, luego os comentaré los beneficios, pero para que lo veáis rápidamente, pues vamos a tener un tóner, un tambor, perdón, que incluye un contenedor. Y en este contenedor es donde vamos a ir recargando el tóner, que serían estos cartuchos. Bien, nosotros, el cliente, mejor dicho, el cliente final, cuando recibe la máquina, lo que recibe es este tambor con este depósito con 5.000 páginas incluidas en el precio, en la compra de la máquina. Cuando se le sacaban esas 5.000 páginas, pues únicamente lo que tiene que hacer es comprar estos cartuchos y se recargan. Es como una jeringuilla, más o menos, para que os hagáis una idea, y se recarga de forma muy sencilla. Cada cartucho, cada recarga, serían de 2.500 páginas, lo que nos va a dar. Importante que son tres años de garantía y lo más importante de este equipo es que aúna la ventaja del láser con la calidad demostrada y, que os comentaba antes, y fiabilidad de la tecnología láser que tenemos disponible en HP, con el coste, la reducción de costes que podíamos tener con otros sistemas similares que los hay desde hace ya un tiempo de tinta. Pues igual, vamos a tener esa reducción de costes significativa. Para que os hagáis una idea, cada recarga de 2.500 páginas estaríamos hablando de unos 20 euros, por lo cual el coste que tiene por copia, vamos a decir, por cada página sería muy reducido. Pues bueno, que lo tengáis ahí en mente, las HP Never Stop. Están disponibles en monocromo únicamente, por tema de tamaño, si no sería imposible en color, por lo menos por ahora. Están disponibles una versión en solo impresión y dos en multifunción, si que las tengáis ahí en el radar. Muy bien, con esto terminaríamos. Recordaros que tenemos una sala de HP por la cual los podéis pasar si tenéis dudas o si queréis ampliar la información sobre esto o sobre la parte de computing también. Vamos a estar tanto yo como mi compañero José Luis Díez, que os podremos ayudar. ¿Vale? Muchas gracias por haber existido y hasta otra. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Muy bien. Nos preguntan por aquí, Andrés, que si los tres años de garantía de las láser, ¿con qué tipo de soporte y cobertura son? Bien, pues bueno, sería una cobertura estándar, sería para piezas y partes y va a ser la misma que podáis encontrar de fábrica en cualquier equipo, ese año que normalmente se incluye, pero que en este caso, en las series 100 y 200 recuerdo, de láser tendríamos esos tres años sin hacer nada. Luego tenéis la posibilidad de ampliar en otras coberturas, por ejemplo, en reparación al día siguiente o ampliar al final el nivel de cobertura. ¿Vale? No sé si con esto quedaría aclarada. Y si tenéis más dudas, algo que os haya podido surgir durante la sesión. Aprovecho, bueno, en la sala sabéis que vamos a estar disponibles. Tenéis varios documentos colgados con el top value actual de este mes, tanto para la parte de printing como de computing, pero vamos a estar durante todo el día hasta las cinco y media para poderos aclarar si os surge a posteriori alguna duda o si queréis ampliar información sobre algo, no habría problema. Aprovecho porque en la parte nuestra, en nuestra sala, tendríamos varios documentos colgados, entre ellos los top value, que son las ofertas, como decía, que aparecen mes a mes. Y en esta, pues viene información sobre las máquinas, vienen incluso PDFs para poder abrir por si quisiérais ampliar o ver algo más en cuestión a nivel técnico de cualquiera de las máquinas, que esos los podéis descargar y tenerlos para, si hoy nos surgen las dudas, pues a lo mejor podéis revisarlo a lo largo de los próximos días o cuando sea. Bien, no sé si dudas veo que no hay, me aparecen. Eso ha quedado todo muy claro, por lo que se ve. ¿Vale? Sí, pregunta aquí, José Gabriel, ¿la gama Never Stop que has presentado es fácil para el usuario la carga de Tonef? Pues mira, es una pena que no hayamos incluido un vídeo en el cual se ve lo fácil que es. Es de manera muy sencilla, es únicamente insertar el consumible, el cartucho que habéis visto, viene el agujero en la base de la impresora, insertarlo de manera muy sencillita, sin esfuerzo, giras para bloquear, para que la carga se haga de manera correcta y se hace la carga. Es únicamente apretar, como ya decía antes, como si fuera una jeringuilla, pues igual, apretas y se va cargando. Se va cargando ese tóner. De todas maneras, si quieres, te puedo facilitar, si quieres, luego por la sala y te facilito un vídeo para que lo veas, que es de verdad, es lo más sencillo que hay a la hora de las recargas. No tiene que hacer nada, es limpio y sencillo. ¿Vale? Con cada carga, recuerdo, cada cartucho tiene 2.500 páginas, el contenedor que hay dentro de la máquina es un depósito en sí, se puede meter 5.000 páginas de tóner y la vida que tiene lo que es la tolva o el tambor, mejor dicho, sería de unas 20.000. Una vez que lo repones, ese nuevo tambor, que viene lo que es el tambor en sí, el de imágenes, y también la tolva donde va el tóner, incluiría otras 5.000 páginas. ¿Vale? Todo muy sencillito y tanto para recargar el tóner como para cambiar los tambores. Se hace de manera muy sencilla todo. Sí, encantado. Ya te digo, José Gabriel, que ahora en la sala si quieres y te mando un enlace para que puedas ver el vídeo. Es muy facilito. Bien, ¿más dudas? Parece ser que no. Pues nada. Muchas gracias. A ver, comentan aquí, no sé si lo has comentado, pero no habría problema de imprimir solamente con el cartucho de negro para documentos blanco y negro. No sé a qué te refieres. ¿Te refieres que en una impresora de color si quieres imprimir solo en negro solo se necesita el negro? ¿O a qué te refieres? Jordi, si me lo pudieras aclarar, por favor. Sí. Si ese es a esto a lo que te refieres, de las últimas impresoras de recarga. Sí, son solo en monocromo. Solo hay un cartucho en negro para imprimir. Únicamente tendríamos, son como las monocromo que tenemos, el resto de monocromos, como las series 100, por ejemplo, la 118, la 148 o en las series 200, la 203, 227, son solo con un consumible negro y la recarga únicamente se hace negro. Esto es un poco por cuestión de espacio porque al final hay que tener en cuenta que hay un contenedor, una tolva con todo el consumible. Si quisiéramos meter los cuatro consumibles y las cuatro entradas para el depósito, de recarga, sería complicadísimo. Sería una máquina muy grande. Entonces, son máquinas únicamente monocromo para imprimir en blanco y negro. ¿Vale? Muy bien. Pues, si no hay más dudas, ya digo, vamos a estar disponibles en la sala por si se os ocurre el logo. Y nada, agradeceros la asistencia y vuestro interés y hasta otra ocasión. ¿Vale? Muchas gracias.